No, no encontré en ningún lado, así que está infaltante y se necesita. ¿Usted lo necesita para...? Sí, porque tengo un negocio y como manipulo mucha plata y por la mercadería. ¿Y no se consigue? No. ¿Ha recorrido varias farmacias? Varias farmacias. Algunos dicen que en algunos lados lo están vendiendo lo que consiguen bastante caro. Sí, caro, caro. A mí me dijeron de un negocio que lo estaba vendiendo a 400, el de 750. Alcohol en gel. Claro. Carísimo. Nosotros igual tenemos regulado el precio porque el Estado puso un precio regulatorio, así que no se puede aumentar el alcohol en gel. Hemos tenido una demanda muy grande porque todas las instituciones han tenido que cumplir con el mandato de tener todos alcohol en gel. Fue al principio un furor porque es como que la noticia se dio muy de golpe y la gente salió a comprar como si pensaran que nunca más se iban a encontrar. Pero esa saturación hizo que las droguerías no nos vendieran las cantidades que nos vendían antes. O sea, están vendiendo pero en cantidades más reguladas para poder cubrir a toda la Argentina. Así que por momentos estuvimos en lista de espera porque había mucha demanda y mientras tanto conseguimos los insumos para poder fabricar alcohol en gel. ¿Estuvimos fabricando ustedes? Para la gente que necesitaba con mucha urgencia. Así que bueno, se ha vendido todo y ahora esta tarde aparentemente ya nos entra un pedido. Si bien no nos venden la cantidad que nosotros queremos, nos informaron que de a poquito se va a ir normalizando el suministro. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.